A mi chino le gusta el suri, a mi chino le gusta rebanar A mi chino le gusta el suri, a mi chino le gusta rebanar Mira pues señores seguidores, estoy de lo que me abotan mis mujeres y padres y más mil veces Total pues yo todo pues soy, el único que no he aprendido es a ser mentiroso Mira ve, voy ahí con mi bombo, yo soy músico, esta ve, todo Esto es para su cabecito, estoy en los cumpleaños de mi amigo Patricio, tu anama del águila Y estoy esperando mi camioneta para que me lleve hasta Siza Pero mira ve, nada no viene un carro Y ya voy a ser tarde Porque tienes que hacer también su chao, papá, ese es mi sartén Bueno, Patricio, tu anama del águila, ya estoy yendo amigo Mira ve señores seguidores, aquí tenemos cantidad de patos, pelícanos, patín, no sé qué es eso, rintintín Pero lo cierto es que uno de esos vamos a llevar Para el Patricio, que hoy día está cumpliendo sus años A ver señores producción, escoja tú Acá está creo, es cholazo, ve Es de acá creo que va a ser mejor para llevar, ¿no? Ajá, eso es muy chiquito, ve Ahí está Acá creo que va a ser la situación Ya, ahí está, ya, puede ser de aquí, ve Muy bien Venga aquí le voy a dar a ir Miki, go, sal se aporta Cumpleaños, Jueli Cumpleaños, Jueli Cumpleaños, Patricio Patricio, tu anama del águila Bien amigos Queremos saludar entonces Al profesor bilingue quechua Patricio, tu anama del águila Todo esto en el En Siza, provincia del Dorado Saludos de parte su esposa María Lucina Y de parte todos sus hijos Nueras y nietos Él vive en el centro poblado de Santa Cruz San José de Siza También labora en el centro poblado de Nauta Muy bien entonces Saludos de parte de la señora Lucina Y de todos sus nueras y nietos Para el profesor bilingüe Patricio, tu anama del águila Y un fuerte, caloroso abrazo De parte, Galo y sus socorrencias Y aquí viene el chistecito Mira señores seguidores Acá en primer lugar no tenemos baño Así es que Así es que Aunque sea ahí Mira ve Ah Está bien Mi amigo Patricio Pato Bien, entonces mi compadre dice Chega a su chaca de mi otro compadre Dice Dice Compadre Peste pero tu baño Ah que no hay baño Bete la huerta nomás Poco te dice Se va a cagar para el compadre Se va a dismir Bien Pasa este movimiento Bien Bien Así lo va a cagar ya di Y B dice así Le ve de esas cacas Acá hay un montón Pasa así Alta Ahora le ve Otra vez No dice Hay nada Oye Chega ¿Qué ha pasado? Puf Chale ¿Dónde está mi caca? Se va a buscar por allá Todo Por allá buscado No hay Pucha dice Al cinco Dice Otra vez Y se acuerda Viene y le dice a su compadre Compadre Yo quisiera hacerte Unas preguntas ¿Qué ha pasado? Yo no sé Qué le pasa a mi caca Y cuando Cuando hago Mi necesidad Desaparece O sea Que tú Ves compadre Lo que le pasa Cagar a mi motel ¡Ja ja ja ja! ¡Dónde está mi motel! ¡Ja ja ja! Viene entonces Para toda la gente Del Dorado Provincia del Dorado Valle del Sisa Entonces De parte de Galo Y sus socorrencias Felicidades para ti Amigo Patricio Que hoy estás cumpliendo Tus años De parte de tu esposa La señora Luciana Y a tus nueras E hijos Saludos de parte De todos ellos Para el profesor Bilingüe Quechua Que trabaja ahí También en Nauta Gracias De parte de Galo Y sus socorrencias De parte de Galo Y sus socorrencias